Sean bienvenidos una vez más a estos video tutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar con el teorema de Tales. Vamos a ver otros dos ejemplos de triángulos semejantes. Vamos a ver otra forma en la que también se puede encontrar y aplicar el teorema de Tales. Entonces, el ejemplo es este. O sea, la forma, no importa qué forma tengan los triángulos o cómo estén acomodados, mientras sean semejantes, la forma de aplicar el teorema de Tales siempre va a ser la misma. Nada más que dependiendo de la forma en la que estén acomodados los triángulos, tenemos que identificar cuáles son los labos correspondientes. Una vez que ya los identifiquemos, vamos a poder resolver todos. Entonces, este es nuestro ejemplo. Observamos que primero tenemos un triángulo rectángulo. Está dado por los puntos D, E y C. Entonces aquí tenemos un triángulo D, E y C. Posteriormente tenemos una línea paralela a uno de los lados que nos divide a nuestro triángulo en otro más pequeño, que es el triángulo compuesto de A, B y C. A, B y C. Y de acuerdo a lo que vimos de criterios de semejanza, estos dos triángulos son semejantes, porque cuando de un triángulo grande surge una línea paralela a uno de los lados que lo divide en un triángulo más pequeño, el triángulo resultante, en este caso el de color verde, va a ser un triángulo semejante al triángulo más grande, que en este caso sería, bueno, en todo el triángulo completo, porque aquí nada más tenemos un pedacito en azul. Entonces, si estos dos triángulos son semejantes, podemos determinar todos los lados que nos hacen falta, como por ejemplo, podemos determinar este, nada más este pedacito que va de A a C, podemos determinar el valor de aquí, podríamos determinar, por ejemplo, la medida desde E hasta C, incluso la medida desde D hasta C. O sea, con que sean semejantes y tengamos dos medidas para cada triángulo, con eso ya podemos determinar el resto de las medidas. Entonces, ¿cómo le hacemos? El procedimiento es el mismo. Tenemos que aplicar el teorema de Tales para encontrar los lados. Vamos a empezar con este. Vamos a encontrar el lado A C, es decir, el que va de A a C. Para eso, utilizamos los lados correspondientes. Observamos que todo este lado se compone de la medida de A C más un pedacito. Podríamos compararlo con otro lado del triángulo que esté de la misma forma, es decir, un lado y un pedacito. Y aquí lo tenemos, todo este lado y este pedacito. Entonces, vamos a escribir las proporciones. Empezamos con toda esta parte. En la parte de arriba escribimos lo de un triángulo y en la parte de abajo lo de otro triángulo. Entonces, en la parte de arriba vamos a escribir todo lo referente el triángulo verde y en la parte de abajo vamos a escribir todo lo referente al triángulo azul o bueno, al pedacito azul. Y siempre se va a hacer así. Siempre. Cuando hagamos las proporciones o las razones, bueno, las razones proporcionales, siempre en la parte del numerador vamos a escribir todo lo referente a un triángulo. Y en la parte del denominador todos los lados del otro triángulo. Entonces, ponemos aquí vamos a ponerle x o sea que este es el valor de x y abajo ponemos el pedacito x sobre 8 esto es igual ahora ya ocupamos esta parte vamos con el otro lado como en la parte de arriba escribimos lo referente al triángulo verde en la otra fracción vamos a escribir también lo referente al triángulo verde que sería 8 8 pues es la medida de este pedacito y luego como en la parte de abajo de la primera fracción escribimos lo referente a pedacito de color azul entonces en la otra fracción te lo vamos a escribir la medida de la parte de color azul entonces esto era lo que les decía en la parte de arriba van a ir las medidas de un triángulo y en la parte de abajo van a ir las medidas del otro triángulo en este caso x y 8 son estas dos medidas corresponden al triángulo verde y en la parte de abajo corresponden al otro triángulo o los pedacitos que sería 8 y 4 también si se dan cuenta cada una de las fracciones nos acompleta uno de los lados por ejemplo x sobre 8 se refiere a este lado el de verde más este pedacito y la otra fracción 8 sobre 4 se refiere a este lado más este pedacito entonces cada fracción nos acompleta todo ese lado la unión del verde con el azul y a partir de aquí ya podemos determinar cuánto vale este lado podemos dar esto para determinarlo recordemos se multiplica de forma cruzada entonces voy a ponerle otra letra porque si no nos vamos a confundir vamos a ponerle Z es lo mismo nada más cambié el nombre de este lado entonces multiplicamos 4 por Z 4 por por eso cambié la letra porque vamos a confundir esa X con el signo por es igual ahora la otra multiplicación cruzada bueno la primera si se dan cuenta fue el número de arriba de la primera fracción por el número de abajo de la segunda en la otra ocurre al revés el número de abajo de la primera fracción por el número de arriba de la segunda 8 por 8 y realizamos las multiplicaciones que si podemos que sería 8 por 8 4 como no conocemos Z pues lo vamos a dejar así es igual a 8 por 8 64 ahí está entonces el único valor que nos hace falta es el de Z en una multiplicación para encontrar el valor que nos hace falta aplicamos su operación inversa que es la división para encontrar el valor faltante de la multiplicación dividimos el resultado entre el valor que sí conocemos voy a hacerlo acá entonces nos hace falta el 4 entre el resultado entre el valor que sí tenemos que es 4 un número que multiplicamos por 4 nos da 6 sería 1 1 por 4 4 para 6 2 pasamos en 4 un número que multiplicamos por 4 nos da 24 sería 6 6 por 4 es 4 para 24 0 y el resultado que tenemos en el cociente es el valor que nos hace falta en esta multiplicación para tenerla completa es decir el valor de Z es igual a 16 y entonces aquí sería 16 y ya con eso ya hemos encontrado el valor que nos faltaba en este lado ya si queremos encontrar todo el lado del triángulo más grande es decir el que va de D a C o bueno el lado que va de D a C pues bastaría consumar este pedacito más 16 8 más 16 les borro esto sería 8 más 16 24 y ahora para este caso 4 más 8 2 entonces ya si les piden encontrar todo el lado del triángulo más grande pues basta consumar el lado del triángulo más pequeño más el pedacito que le hace falta es como si nada más juntáramos este con este 4 más 8 2 y ya nada más faltaría encontrar este pedacito para eso aplicamos los criterios de semejanza entonces hay muchas formas podríamos conocemos este lado y este del triángulo pequeño entonces lo que necesitaríamos serían los lados semejantes es decir para tenemos estos dos lados del triángulo pequeño necesitaríamos el lado correspondiente a este pero del triángulo grande y el lado correspondiente a este del triángulo grande que sería este lado este lado es su lado correspondiente debido a que son lados paralelos y el lado DC es el lado correspondiente o semejante a AC eso es debido a que son los lados que están unidos para los dos triángulos o bueno este si está unido completamente pero en cierta forma están unidos entonces por eso esos lados son correspondientes entonces para encontrar este valor escribimos las mismas relaciones muy parecidas en la parte de arriba escribimos los lados de un triángulo en la parte de abajo las del otro triángulo entonces vamos a empezar con el triángulo pero de este lado 16 es igual así aquí entonces escribí este lado justo con este pero en fracciones separadas en la parte de arriba lo que les decía todos los lados de un triángulo van de ya sea arriba o abajo si en este caso están arriba todos los lados del otro triángulo irían en otra posición que aquí sería abajo entonces todos los lados de un triángulo van de arriba y todos los lados del otro triángulo que en este caso ahora sería el grande el de D C y E van abajo entonces este 16 corresponde a este lado A y C en esa misma fracción va a ir su lado correspondiente o el lado que tiene la misma forma pero con otra medida en este caso sería todo este lado y ahí iría la medida de todo el lado que es 24 y lo mismo ocurre con la otra fracción este es bueno este 5 representa este lado su lado correspondiente sería este porque tiene la misma forma está en forma vertical pero nada más que uno tiene una medida y el otro otro entonces aquí sería igual vamos a ponerle aquí otra letra vamos a ponerle F entonces F y el procedimiento que se sigue es el mismo entonces aquí sería multiplicamos de forma cruzada el número de arriba por el de abajo y al revés entonces 16 por F voy a ponerlo más para acá para que me quepa entonces hasta acá ya está 16 por F es igual a que es 16 por F es igual a 24 por 5 ahí está y bueno realizamos las multiplicaciones que sí conocemos 16 por F es igual 24 por 5 eso nos da 120 y ahora de nada más nos faltaría encontrar este valor para eso vamos a dividir 120 entre 16 voy a hacerlo de este lado entonces dividimos un número que multiplicaba por 16 por 320 ese número sería 7 vamos a probar con a ver con 8 6 por 8 es 48 más no es 7 7 por 6 es 42 para 50 8 llevamos 5 7 por 1 7 y 5 es 12 para 12 es 0 bajamos el 0 y subimos el punto es un número que multiplicaba por 16 nos da 80 sería 5 5 por 6 en 30 para 30 es 0 llevamos 3 5 por 1 es 5 y 3 es 8 para 8 es 0 entonces este valor 7.5 es el que nos hace falta en esta multiplicación y como este valor que nos hace falta para tenerla completa de 7.5 y esa F nos presenta este lado quiere decir que este lado mide 7.5 entonces como ven no es difícil nada más es identificar los lados correspondientes entonces para encontrar el pedacito que nos hace falta no importa cuál puede ser este puede ser este puede ser esto puede ser este establecemos las relaciones en una fracción va el lado de un triángulo con el pedacito que tiene un hilo en la otra fracción va el otro lado del triángulo con su otro pedacito multiplicamos de forma cruzada los valores realizamos las multiplicaciones que si conocemos y luego mediante una división del resultado entre el valor que si conocemos encontramos el valor que nos hace falta y ya después si quieren encontrar todos los demás lados basta con encontrar sus lados correspondientes los lados correspondientes tienen la misma forma nada más que uno es más grande que el otro por ejemplo el lado correspondiente de este sería este ya que los dos están de forma vertical el lado correspondiente de este sería todo este ya que los dos están de forma horizontal el lado correspondiente del lado que va de A a C que es este sería todo este ya que los dos están de forma diagonal entonces nada más es identificar cuáles son sus lados correspondientes o semejantes este y eso lo podemos ver a partir de la forma de todos los lados vámonos con otro ejemplo este es nuestro siguiente ejemplo tenemos dos triángulos los cuales se formaron a partir de que de un triángulo surgió una recta paralela a uno de sus lados entonces eso nos generó el segundo triángulo el primer triángulo es este el que está con A de color azul y que una de los vértices A C y B aquí está y el otro triángulo es el grandote que va de D a C y a E aquí está entonces nos piden determinar pues todos los lados por ejemplo aquí este o este o este o incluso todo este lado ¿cómo le hacemos? el precedimiento es el mismo nada más hay que identificar cuáles son los lados semejantes o correspondientes entonces primero vamos aquí observamos que nos están dando la medida de todo el lado del que va de D a C por otra parte nos están dando la medida del segmento que va de A a D entonces a partir de esta medida total y de este pedacito podemos encontrar este valor vamos a ponerle Z observen bien la unión del segmento que mide 14 más este segmento que mide Z porque no conocemos el valor nos da como resultado 21 o sea si sumamos estos dos valores nos va a dar la medida de todo ese lado entonces podemos ponerlo aquí 14 más Z es decir la unión de este pedacito más este pedacito es igual a 21 eso eso quiere decir que la unión de estos dos pedacitos nos va a dar todo ese lado que va de D a C entonces no conocemos este valor para encontrar un valor que no conocemos en una suma aplicamos la resta restamos el resultado menos el valor que si conocemos sería 21 menos 100 perdón menos 14 realizamos la resta y tenemos que es 7 entonces quiere decir que este valor el que nos hace falta para completar esa suma es 7 como el valor que nos hace falta es de este lado entonces este lado mide 7 ya con eso tenemos el valor de este lado y de este lado y entonces a partir de ahí ya podríamos determinar este lado porque observen de toda nuestra figura solamente tenemos dos lados que están divididos en dos partes que sería este todo este y este tenemos la medida de tres de esas cuatro partes una dos tres nos faltaría determinar esta para determinarla aplicamos lo que vimos de teorema de tan escribimos las relaciones primero vamos con el lado que si conocemos escribimos el pedacito de verde y luego el de azul en la parte de abajo catorce sobre siete es igual ahora vamos con el otro lado sería el pedacito de verde sobre el que queremos encontrar de color azul y es sobre x ahí está entonces a partir de aquí pues ya podemos determinar observen lo que estamos haciendo es encontrar los lados correspondientes este con este son los lados correspondientes los de color verde y este pedacito con este pedacito lo podemos ver de otra forma como les había comentado en el ejemplo de hace rato todos los lados de un triángulo van arriba todos los lados de nuestro triángulo van abajo entonces nada más enfocándonos en el triángulo azul sus dos lados van abajo eso quiere decir que los otros pedacitos de los triángulos grandes los dos van a mí entonces es otra forma de verlo ahora pues nada más cruzamos los productos sería así vamos a ponerle igual otra letra para no confundirnos vamos a ponerle y o sea lo único que hizo fue cambiar el nombre para no confundir esa x con el signo por entonces 14 por 10 si se dan cuenta estoy multiplicando el de arriba de la primera fracción por el de abajo de la segunda esto es igual y ahora al revés el valor de la segunda de la primera fracción de abajo por el de arriba de la segunda 7 por 10 hay entonces esta multiplicación pues no la podemos hacer la vamos a dejar así 12 porque es igual esta si la podemos utilizar 7 por 10 70 entonces nos hace falta este valor en la multiplicación para encontrar un valor faltante en la multiplicación aplicamos la operación inversa la división dividimos el resultado entre el valor que si conocemos 73 14 este es igual a 5 5 por 4 20 para 20 0 5 por 1 es 5 7 7 0 este valor es el que nos hace falta para completar esa multiplicación es decir que 10 en realidad es 5 y como y nos está representando este lado quiere decir que este lado mide 5 entonces como pueden observar es algo muy simple ahora ya nada más faltaría determinar este lado y para eso podemos multiplicar los criterios de Simejanzar ya es más fácil entonces tomamos los dos lados conocidos de un triángulo que en este caso sería este lado y este pueden escoger también el otro que ustedes quieran el que si es importante es escoger este porque este forzosamente lo debemos escoger porque su lado semejante del valor que queremos encontrar es este lo sabemos por la forma que tiene los dos tienen la misma forma están inclinados hacia allá por lo tanto este lado es un lado correspondiente o semejante a este entonces de todos los triángulos pueden agarrar los lados que ustedes quieran pero lo que si tenemos que agarrar uno de los lados debe ser correspondiente al lado al cual queremos encontrarle su valor que en este caso queremos encontrar el valor de este lado entonces tenemos que seleccionar su lado correspondiente sería esto y ya al otro lado pues el que ustedes quieran vamos a ponerle aquí L ahí está entonces empezamos bueno antes que nada vamos a sumar estos dos valores para obtener el lado del triángulo grande sumar este pedacito más este pedacito nos va a dar la medida de todo este lado 5 más 10 15 ahí está ahora sí entonces tenemos que el triángulo grande el que va de D a C y a E uno de sus lados mide 15 y su lado correspondiente del triángulo más pequeño sería este el que va de C a B que mide 5 ahora es un lado correspondiente porque tiene la misma forma diferente en tamaño pero o sea tiene la misma forma está en un poquito horizontal y además uno está encima del otro es igual vamos con la otra fracción la que va a llevar el lado que queremos conocer entonces observen este lado es el lado del triángulo grande por lo tanto en la otra fracción escribimos el otro lado también del triángulo grande y aquí se nota lo que les decía aquí tenemos en la parte de arriba todos los lados de un triángulo que sería el grande este 15 corresponde a C y E y el otro 15 corresponde a E y D los lados del triángulo grande y en la parte de abajo vamos a tener los lados del triángulo pequeño este 5 corresponde a este lado y en la otra fracción entonces aquí tendríamos este lado E ahí está y ahora pues ya nada más este multiplicamos de forma cruzada 15 por L es igual a 15 por 5 entonces este 15 de arriba lo multiplicamos por la L de abajo y ahora nos vamos al revés este 5 de abajo por 15 de arriba y bueno realizamos las multiplicaciones que si podemos 15 por L pues no lo podemos hacer cambiamos de plumón es igual 15 por 5 15, 30 45, 60 75 y ahora para encontrar el valor que nos hace falta en esa multiplicación aplicamos la división dividimos el resultado entre el valor que si conocemos sería 75 entre 15 un número que multiplicamos por 15 nos da 75 sería 5 5 por 5 25 para 25 0 5 por 5 5 por 5 y no 7 para 7 es 0 entonces este valor es el que estamos buscando en esa multiplicación y como ese valor equivale a L entonces la multiplicación aquí necesita 5 y como esa L nos está representando el lado que nos hace falta quiere decir que ese lado vale 5 entonces como ven no es difícil nada más es identificar los lados correspondientes el problema de tales en una fracción va el pedacito de arriba en la parte de arriba va un pedacito y en la parte de abajo va el otro pedacito y en la otra fracción en la parte de arriba va parte de un lado y en la parte de abajo parte del otro lado cuidando siempre que los lados correspondientes de un triángulo queden arriba y los de otro triángulo queden abajo como en este caso que aquí quedaron 14 y 10 en la parte de arriba son los lados de un triángulo el verde y en la parte de abajo son los lados del otro triángulo aquí y bueno ya resumen todo esto y aplicando criterios de semejanza hacen exactamente lo mismo tienen que cuidar que los lados de un triángulo queden arriba y los del otro triángulo queden abajo y una de las fracciones debe ser elegida de tal forma que tenga el lado correspondiente al lado que queremos encontrar que en este caso escogimos este lado porque su lado semejante era este y era el valor que queríamos encontrar bueno para saber cuáles son los lados semejantes pues basta con ver la forma aquellos que tengan la misma forma o bueno que estén encimados uno sobre el otro entonces esos son los lados semejantes o correspondientes entonces esto sería todo por el día de hoy iguales más fueron los ejercicios para que practique y bueno antes el teorema de tal vez nada más era un video pero como me pidieron que hiciera estos ejercicios y que ahora están buenos decidí que entonces esto sería todo por el día de hoy mientras tanto también me despido no olviden suscribirse en sus comentarios y nos vemos para el próximo video total hasta luego chau